Maquillaje para chica XL Si deseamos afinar el rostro y lucir más estilizadas, debemos poner en práctica el truco más valioso a la hora de maquillar, una cara redonda que es el de contornear el rostro. 1. Limpieza, tonificación e hidratación de la piel. Siempre lo hacemos para lograr un buen resultado. 2. Aplicar una base de maquillaje del mismo tono que tu piel, como haces habitualmente. Aplico corrector de ojeras e imperfecciones. Una vez finalizado, coloco un corrector en tono marrón oscuro para empezar a afinar los rasgos faciales. En las zonas del frente, pómulo y mandíbula, formando un 3. Recuerda, lo claro resalta, lo oscuro da profundidad. Difumino bien. 3. Coloco polvo fijador. 4. El rubor va justo debajo de las mejillas en dirección diagonal desde las mejillas hasta la 100. 5. Los ojos ahumados son perfectos para afinar el rostro. Por último, aplico labial. Córdova Cosmética. Dinámica, capacidad profesional y constancia en el desarrollo de una visión. Córdova Cosmética. Pasión por sus ideales. Corrientes 429. Córdova. Córdova Cosmética. Pasión por sus ideales. Corrientes 429. Córdova.